Hasta ahora el ofrecimiento que ha hecho el Poder Ejecutivo es insuficiente en relación a nuestras reivindicaciones. Lo que se ofrece es menos del crecimiento real del IPC, con un correctivo que se hace 12 meses después y que no es una recuperación real de la pérdida de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. Son situaciones que venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Y bueno, quedará a la espera de lo que el Codicen pueda ofrecer para aumento salarial real. ¿Cuál sería el mínimo que podrían aceptar ustedes? Nosotros lo que estamos pidiendo es un salario base de 30.000 pesos para un docente recién recibido. Hoy ese docente recién recibido anda en 18.000 pesos líquidos. Por lo cual hay un trecho bastante importante y estamos muy lejos todavía de eso. La Edad de Montevideo tiene resuelto el inicio de un paro por tiempo indeterminado a partir del 17. Nuestra plataforma tiene que ver con el punto salarial, pero además tenemos otras reivindicaciones como son la creación de cargos, como es la construcción de liceos y como son las políticas educativas. Y hasta al respecto no manejamos información fehaciente al respecto.